secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 Una mesa, cuatro cartas de naipes con las que juegan los vagos, los sinvergüenzas, si, y hoy en día lees la suerte, y por eso, mi querido hermano, la fe se ha enfriado, porque como se ha multiplicado la maldad en unos, se enfriada el amor en otros, escrito está, pero conmigo hermano, usted obtiene el secreto hoy mismo, el secreto para el amor, la fortuna, la salud y la prosperidad, yo lo pongo a ganar, Si usted es una persona estéril, yo la pongo a, la vuelvo fértil, la pongo a salir adelante, si usted tiene animales que se le mueren, fincas que no producen, haciendas que no producen, ranchos que no producen, casas que no se les ve directamente el producido, Querido hermano, yo le doy la solución a usted, no se me duerma querido hermano, dispiértese, véngase rápidamente para donde Sebastián de Santeres, venga y me conoce cara a cara, frente a frente, pelo a pelo, diente a diente, Sepa quien es la persona que le está hablando, pálpelo, distíngalo, soy una persona pública, reconocida universalmente, el avatar de la nueva era, el mago de las ciencias ocultas, el espiritista que no conoce fronteras, el que se desdobla y llega a su casa y le hace una operación a través de larga distancia, El bisturí de la fe, el apoyo, el que te cura, el que te sana y no te echa en cara, tu amigo, tu servidor, tu colaborador, para servirle a todos ustedes, a la humanidad que anda en angustia, en dificultad, en tristeza, confundida,